Hoy en la cocina hondureña vamos a hacer un arroz frito chino. Aquí les muestro los ingredientes. Tenemos arroz previamente cocido, este es pollo desmenuzado, vegetales mixtos y este es un ingrediente muy importante que usan en la cocina china que es la salsa soya que tiene que ser de la que es bien oscura y este que le llaman aquí la sal china pero esto se llama monosodio de glutamato, en Honduras le decimos ajinomoto. Entonces ponemos en una olla grande donde vamos a hacer el arroz, yo puse tres huevos, los ponemos a freír así picados. Cuando esto está listo pues echamos un poco de vegetales. Vamos a poner todos. Agregamos el pollo y así pues sofreímos todos los, todos estos ingredientes. Luego de que sofreímos bien estos ingredientes pues vamos a agregar el arroz. Yo hice dos copas de arroz. Le voy a agregar el arroz, no tiene sal, pero yo le voy a echar esta que se llama sal china. No es lo mismo que la sal, este se llama ajinomoto. Y de esta salsa le agregamos solamente un chorrito porque es bien oscura. Con eso va a ser suficiente. Y esta es salsa soya, esta sí puede ser de cualquier marca. Luego de que tenemos ya todos los ingredientes juntos pues se seguimos calentando un poco más hasta que quede como el arroz que se vea como frito. Y pues esto ya está listo. Buen provecho. Y ya está listo. Y bueno... W. Y bueno...